¿Qué pasa con el parado de los parados de los parados de la ciudad? ¿Qué pasa con el parado de los parados de los parados de la ciudad? ¿Qué pasa con el parado de los parados de los parados de los parados de la ciudad? ¿Qué pasa con el parado de los parados de los parados de los parados de la ciudad? Yo creo que es un paso muy importante que estamos marcando hoy día en uno de los ejes fundamentales como es mejor información. En los lugares donde están actualmente instalados hay concesiones. El concesionario que está a cargo de toda la infraestructura es el que se va a hacer cargo también de la mantención de estos paneles de información variable y va a estar vigilando. Y aquí un llamado a las personas a que cuiden esta información que nos sirve a todos nosotros.